Bueno, soy Javier Ruiz de la Rínaga, cinco veces campeón de España de ciclocross y bueno, para mí la bicicleta aparte de ser mi profesión, pues la suelo utilizar bastante al día a día por el pueblo, la ciudad, yo creo que, como os he dicho, no solo es mi profesión sino es un medio de transporte que me gusta y sobre todo muy saludable y bueno, os animo a todos a que la utilicéis. Ni ere bicicleta, ambici bicicleta.